que puse yo no nos aparece la marca del heraldo apri si, esta abogado uy tío, esto que es 53-22 no acabes acaba que quiero cenar pero no te has puesto cuenta, oye déjame llegar a la foto que buena es a Yoyu la mejor Penta de la vida PENTA KILL me ha sorprendido este ¿has visto? PENTA KILL